Vente hijo de la gran puta dale, yo no tengo ningun splash yo no tengo ningun splash dimeodadún te escuchés ve cabron porqué te ríste me tengo que dejar matarte tú eres loco Yo me estaba riendo porque te diste un tiburrg, un tiburrg, un tiburrg, un tiburrg. Sí, porque tú sabes lo que yo escuché, cabrón. Tú sabes lo que yo escuché. Pues yo la sé. Yo no sé, yo no tengo ni una cosa. Tú sabes lo que yo escuché, hijo de la gran puta. No te hagas el pendejo. Yo no tengo nada, no venga. Eh, no te hagas el pendejo pa' ahí. Yo no tengo nada. ¿Te crees que yo tenga una mierda de micrófono como tú? Sí, sí la tienes. Aquí se escuchan hasta los peos que te tiras, cabrón. Sí, ajá. Los difonos son esos, a mí es los difonos. Ya se levanta, eh? Cuando estamos en el lobby, se quince abajo. Los cincuenta en la cabeza, que sonido. Yo lo meto aquí. Debajo del soooooool, debajo del soooooool. ¿En serio tu te emocionas porque te dejo ganar el cabrón? ¿En serio tu te emocionas porque te dejo ganar el cabrón? ¿Me dejaste? No te dejaste ganar el cabrón No 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 te caí No te caí, te te chocaste contra la pared Contra mi, parezca Así todo el mundo puede ¡Fuck! Muy ospáis en eso, tío ¡No! ¡Ramposo! ¡Ramposo que no puede hacer eso! ¡Hacho, tú eres una mierda, cabrón! En verdad, dejarte de ir ganando tú Porque en verdad, esto es que me aburres, cabrón Voy a seguir practicando las construcciones ¡Ramposo! ¿Tranposo por qué? Porque brincaste, hiciste una cosa esa ¿Y qué tiene, cabrón? Yo no usaba armas, ni mucho menos Simplemente subí la pared, ¡pum, fan! Y ya De esta jodida mierda No me vas a dar, tranquilo ¿Qué? Que no me vas a dar, tranquilo ¿Qué? ¿Tú crees? Que no me vas a dar ¿Tú crees? Que no me vas a dar ¿Tú crees? Sí Yo te estoy midiendo, baby, cuando caiga Entendé, estaba llegando Esto eres una mierda Vamos, vamos a poner un songwercito por aquí Me entiendo, para afuera Pero público Sí, deduito, a ver Vamos, vamos para el Royal Vamos, para la Royal Vamos, para la Arena ¿Cómo Arena? Bueno, yo no puedo ¿Por qué? Pues sí, sí, yo creo que sí puedo Pero ahí te duro Cabrón Mamá, bicho, tú puedes jugar a la Arena, cabrón Sí, dale, 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 dale Acuérdate que tú me debes, cabrón Quiero mi skin ¿Cuál es quien tú quieres? ¿El papel de Goku? Ya hágame entre, ya hágame entre Sí, mamá, bicho Jodio, peliculero Hágame, cabrón Yo te voy a buscar, cabrón, allá afuera A lo mala mía, ayer ayer me fui Y el compadre mío llegó a limpiarme la piscina A ver, nene Y se quedó el cabrón hablando mierda Hasta las ocho, la noche, compadre Andamos, ready, pro Uchomsky A ver, esta mierda no me deja poner el Nadie te dejes coger, cabrón Sí, mamá, bicho Ahora, ahora, ahora Me va bien Cargando Ay, Dios mío Chingoteo, chingoteo, bailoteo Dale, te teo Te teo Te teo Chingoteo, bailoteo Unedarché, bailoteo No te dejas ponerlo conmigo No te dejas ponerlo conmigo No, porque tú estás alambrado Cabrón, déjame darle redillo, mamabicho No seas animal Es lo mismo, joder No es lo mismo, no es lo mismo Tienes que esperar que el líder le dé delitos, jodios, bruto ¿Por qué? Porque ahora es así, cabrón Tú eres animal, cabrón Porque yo no sabía No sabía que hace tiempo es así, cabrón Yo no juego esto desde hace tiempo Jodiendo a mi madre con un bofetón A mí no me estás hablando así Espérate la boca, mamabicho A mis panas no me hables así Mamabicho, a mis panas no le hables así, cabrón ¿Cómo que no le hablas así a tus panas? Yo no le he hecho nada a tus panas Está diciendo, hasta aquí no está ni jugando Pues papi, no le hablas así Porque papi, y si ese hombre te busca Y si ese hombre te busca y te mete un carnatón Puede, puede Y si ese hombre te busca y te da un carnatón Vamos a quedar aquí esperando ¿Qué? ¿Qué? Papi, porque tú no lo conoces, cabrón No lo conoces Pues yo no estoy diciendo nada malo Está hablando mierda de él, mamabicho Yo estoy hablando mierda Está hablando mierda de él Yo estoy diciendo que te calle la boca Porque tomate un carnatón con este Que tengo que a las piernas Es como un cabrón Pero Yamil, estás hablando mierda de ti, Yamil ¿Qué? ¿Estás hablando mierda de aquel? Yo no estoy hablando mierda de nadie Ni un lechón Estás hablando mierda de él, cabrón ¿De qué? Pero Uriel, mamabicho ¿Por qué le vuelves a dar listo animal? ¡Pero va, si a él le he visto tú! ¡Oh! ¡Pero la turbina, la turbina! ¡Ahora! ¡Lo he visto ahora! Cabrón, yo no sé si es que tú lo haces a propósito O que haces el cabrón Yo no sé Ya tú le diste listo ¿Le puedo dar listo ahora? Lo que van a ganar es darte un bofetón, cabrón Me gustaría estar cerca de ti, cabrón Ser tu vecino, cabrón Para meterte un restón, cabrón Sí, ya Esto con el pati, cabrón Por menos Te vas a empiñar todo rápido Para ti, hombre Tú eres un bobo, Uriel, dice Cabrón Un bobo, sí, cabrón Ahora ya a mí le estás hablando de mierda de ti No, 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 no Yo no estoy hablando de mierda de nadie Deja tú estar hablando de mierda que te meto una galleta ¿Viste? Deja que yo le con Dayan pa' que tú veas Que se te voy a decir que te meto una galleta Como te veo Oye, Dayan no me va a dar ninguna galleta Y le voy a mandar el video de tus pateerías, cabrón Fíjate, no importa Baja pa' acá lo que tienes que hacer Le voy a mandar el video de tus pateerías ¿Y qué vas a hacer, cabrón? Ven a la galleta tú Ven a la galleta tú, ok Te la doy Baja, dale, baja Tú no tienes chavo Digo chavo, pero no pagas tal en estupideces como tú Sí Ahora mismo tengo COVID y no estoy trabajando Ahora, ahora, pero dos, dos, tres años, cuatro años que has dicho que me vas a dar una galleta Ah, pero cuando te veas yo no tengo prisa Estoy dejándote que crezcas a ver si por lo menos echas cuerpo y la aguantas Sí, sí, sí Porque cuando yo te meta, papi, que te voy a meter, tú me vas a esperar a un hombre Sí, sí No, acá te voy a jalar por las orejas, cabrón Te voy a jalar por las orejotas esas grandes que tiene, cabrón Sí, ajá Lo que parece es un tumbo miniatura Y yo te voy a meter con el pato en esa cabeza Me voy a botar sangre, me voy a escupir como si fuese un tonto Ay, yo le voy a ser peliculero, cabrón No pudiste ir con el gordito a tu escuela, vas a poder conmigo ¿Qué? Esto pasa de tiempo Ahora dímelo, Yamil ¿Qué? ¿Cómo me voy a pegar? Espera, papi, este chamacito está hablando mierda de ti ahí No, sí, sí No estoy hablando mierda de nadie, cállate, no tienes que hacer esa gente en la cara Pero ese hombre, cabrón, es lo que estás diciendo ahora Pues yo dije, yo dije que te invita hasta ahora a alguien que está jugando Pero no, 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 dilo como lo dijiste Y con la actitud que lo dijiste, dale Díjame, ¿para qué invita a alguien que está jugando? ¿Estás cagado? Y con la actitud que nos voy a quedar aquí esperando, eso lo dije ¿Estás cagado? Estoy cagado, con tu culpa y cosas ¿Estás cagado ahora? Yo no sé si tú ¿Estás cagado ahora? Yo no soy si tú de la puta cabrón pero saca cojones para decir las cosas las palabras malas no nos diga ahí oye huele a bicho cabrón eso te quedo estilo que? eso te quedo estilo Kevin Fred quien falta el de listo? ahí ánimo Uriel es un bobo y tú es otro bobo vente vente te voy a subir la TikTok diciendo las baterías te voy a subir la TikTok y te he bajado y me vas a dar like tú mismo a tu video y tu batería te vas a dar like no porque cabrón que no yo no lo voy a dar uno le da like más a suscribir el video pero yo lo voy a subir de cabrón a mi página no le vas a dar like pero no porque el video es mío yo me tengo que ir bien a por otra gente no por mí pues súbelo a tu página yo me voy a subir el de cabrón a mi página yo lo subo este es el grupo de WhatsApp pero tienes que decir este soy yo el que está hablando ok yo lo voy a subir ya el aire ese no se escucha cabrón aquí tú no tienes que escuchar un carajo cabrón aquí salen los pasos de la pantalla no importa pero me molesta el viento este es que hasta problemático problemático es verdad que me tomo la salta yo voy para aquí ay tú me encantó un majeito afuera Walson acuérdate que esto es arena y más gente y yo estoy boto y nos van a partir si vamos para allá y viene gente contigo me siento bien rápido ¿te sientes qué? bien rápido te será del culo tirando peo odio pato siempre está hablando de culo a ti te gusta mucho mi culo parece porque siempre está hablando de él alo pero como carne de burro de mi culo estás hablando tú a cada rato ya quisieras tú que yo y me gustaran los hombres cabrón si a mí me gustaran los hombres tú eres el último o sea que me tienes en cuenta ah te voy a clipiar ¿te voy a clipiar? a la mierda te voy a clipiar repente me amar te voy a clipiar pegate este pinche por el aire ya lo oriental es bien pato cabrón eso que me tienes en consideración como en tu lista en tu lista ese es el último entonces y como hay tanta gente como hay tanta gente pues nunca llegaré a ti déjame, déjame, déjame clipear esto como hay tanta gente nunca voy a llegar a ti